Hablando de Augusto, el abrazo grande para Augusto Draper, que está escuchando en el DF, en Ciudad de México. Un abrazo muy apretado para él. Acá va saliendo el defensor. Ya voy nuevamente al centenario. La pelota viene para Baldo. A Baldo la va parando el partido. 0 a 0. Marcador de Simaco. Una más para atender. Pelota por abajo. Van tocando el Ferry con la salida. Entrega para el medio. La viene buscando en la mitad de la cancha el Izal y el argentino. Defensor 0. Boston River 0. Van abriendo por izquierda. Vamos a ver qué pasa con esta de Rodríguez. Va enganchando tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Duarte! ¡Gol! ¡Gol de defensor! Es por tirándose en Duarte. Un gol de otro partido. Un gol de otra tarde. Un gol de otro momento. Le pegó con una precisión notable. Enganchó para adentro. Anderson Duarte impresionante, señoras y señores. Le pegó con la técnica y con el talento de Marcelo Tejera. Un gol espectacular de Anderson Duarte. El enganche para adentro. El borde del área mayor. Ama a verse por afuera. Claro. Tiene la ventaja que le pega muy bien de surda y de derecha. Entonces los defensores no saben si va a ir para un lado o para otro. Enganchó para adentro, decíamos. Y al borde del área. Sacó el zapatillazo. Sacó el latigazo. Sacó el disparo violento furibundo. Apuntó y tiró la bala blanca arriba que entró prácticamente en el ángulo superior izquierdo. Silva. El arquero apenas atinó a levantar las manos. Pero ya estaba vencido. Cuando el disparo salió del pie derecho de Duarte, ya lo de Silva. Sería inoportuno porque no alcanzaría nada. Porque no llegaría ni siquiera a tocarla. Pasa a ganar defensor. En uno de los peores partidos de la temporada. Duarte hace uno de los mejores goles del año. Anderson Duarte ahora. Defensor Sporting le gana. Bostor River por 1 a 0. Bueno, realmente un golazo lo de este pibe, de este botija. El mundialista Duarte mete la pelota en el segundo palo del arquero. El arquero no actúa con total rapidez. Se ve sorprendido. Pero está bien. La pelota que le manda Duarte es notable. Para este pase al segundo palo. El izquierdo arriba. Para la conquista. Para que gane el defensor Sporting. Un defensor que siempre marco de toda la historia. 50 años, ¿no? Puede jugar mal. Pero juega para ganar. Y bueno, jugando mal gana igual hoy. Vamos a ver si lo puede concretar hasta el final de partido. Por lo menos esa óptica, esa forma, ese estilo. No lo ha perdido con Méndez este equipo. Porque tuvo momentos muy malos. Llegó a jugar en segunda división también. Bueno, a pesar de que el equipo no produce. Va en busca de la victoria. Y acá Duarte sacude. Un golazo realmente que es de otro juego. De otro momento. No hace honor a lo que vimos esta tarde. Un pobre partido de fútbol. Gana defensor. Quedan algunos minutos. Boston ahora parece avivarse. Porque se tiene que mover. Porque está perdiendo. Amistad, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche para crecer.